Hola, bienvenidos al capítulo número 13 para crear una página web con Dreamweaver, PHP, MySQL, etc. Nos habíamos quedado en la parte de la administración para meter la primera publicidad que teníamos. Habíamos conseguido ya meter un pequeño degradado aquí en los botones para que lucirara un poquito mejor. Pero como veis, esto también es un input en lo que es insertar registro como tal. Entonces es interesante que esto tenga un color diferente para que destaque y de alguna forma lo veamos un poquito mejor. Hay muchas técnicas para utilizar para el tema de los botones. A mí me gusta esta, que de alguna forma le estás metiendo un color de fondo al botón bastante bonito y además permite que la anchura sea variable en función del texto que le ponemos. Vamos a utilizar el Photoshop para poner un color que más o menos nos acople. ¿De acuerdo? Entonces vamos a coger esta imagen que nos da aquí de referencia. ¿Vale? Antes se abre el Photoshop, aquí tenéis la dirección. ¿Vale? Vamos a coger esta imagen. A ver, a ver, a ver si nos deja copiar. Y la voy a pegar aquí. Es una imagen de 5x20. A ver, que no me he dejado bien. Copiar. Aquí tengo lo que sería una parte de la imagen. ¿Vale? Simplemente que me sirva como referencia. ¿Vale? La otra parte es esta de aquí. Y tiene un ancho de 20 y 35 de alto. ¿De acuerdo? Por tener más o menos... Esto es 35 de alto también, como veis aquí. Entonces, ya que tenemos más o menos la altura del botón, ¿vale? Pues vamos a dejar esto así en blanco. Vamos a crear un botón muy rápidamente. Vamos a hacer una cosa más o menos. Lo hacemos así. A ver si lo podemos mover un poquito para... Ahí, perfecto. Le digo... A ver, shape 1. Hago control aquí. Vale, con lo cual ya tengo esto seleccionado. Hago una capa nueva. Esta la oculto. Y hago una capa con un color... Pues yo creo que... Los naranjas son buenos para indicar cuando algo es activo, por ejemplo. Vamos a indicar este naranja por aquí. Y... Uno más clarito. A lo mejor más oscuro, quizás. Yo creo que más clarito puede funcionar por aquí. Hacemos lo de siempre. Un... Un pequeño... Vale, vamos a ver si conseguimos uno que más o menos nos guste. A ver. Porque lo he rellenado demasiado. Voy a darle control al Z para volver al principio. Ahí lo tenemos. A ver si no me está haciendo lo que yo quiero que me haga. Así no. A ver si encontramos... Vale. Yo creo que así más o menos. Vale. Una forma que nos... Que más o menos nos cuadre. ¿De acuerdo? Yo creo que así lo veo más o menos bien. Voy a darle un... En Blending Options voy a darle un Stroke que sería un borde. Voy a buscar uno que sea naranja. Quizá más... A lo mejor un poquito más... A ver por qué no me está... A ver si es correcto. Ok. Le digo un tamaño de uno. Hago control D para deseleccionarlo. Y bueno, más o menos tengo un botón un poquito más destacado que lo que sería el botón habitual. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a hacer en PNG para que el fondo no le afecte. Y vamos a coger esta imagen y vamos a recortarla. Cojo este bloque de aquí. Por ejemplo, está aquí mismo. Lo selecciono y le digo... Que esto es... El botón naranja izquierda. Y es un PNG. ¿De acuerdo? Esto me hace que los cuadraditos estos de fondo sean transparentes. Otro naranja izquierda ya lo tengo. Y el otro tenía un tamaño. Vamos a hacerlo igual. Así no nos complicamos la vida. 20 por 35. ¿De acuerdo? Control A al Z para volver al principio. Vamos a hacer una selección de 20 por 35. A ver si me deja... Ahí lo tenemos. 20 por 35. Y esto lo guardo también. Si vas... Lo guardo como un PNG. Botón naranja derecha. Por ejemplo. Vale. Ya tengo aquí los dos botones... Las dos partes del botón que necesito. Y ahora básicamente lo que me dice... Esto simplemente puede seguir las instrucciones tal cual. Yo voy a coger esto. Es el código del... Click del botón. Por decirlo así. Vamos a abrir la página de slider add. Que es donde teníamos nuestro botón. Voy a ponerlo aquí debajo. Vale. Clase button. Hrf, etc. Muy bien. Vamos a ver esto a que se refiere. Vamos a copiar todo este código. Y lo vamos a poner... Esto lo que hace es el estilo del botón. Y lo vamos a poner en la parte de... Estilo admin CSS. Lo vamos a poner al final. Todo lo que añado yo siempre lo pongo al final. Para que sea más cómodo. Pero hay que cambiar un par de cosas. El botón no se llama botón right y botón left. Como hemos llamado aquí. Sino que se llaman... De otra forma que vamos a ver. Botón naranja derecha. Sería... Botón right. Y... Botón de naranja izquierda. Que sería el principio este de aquí. Vale. Vamos a ver... Ahora esto como nos... Como nos funciona. Voy a guardar. Y voy a ver el efecto. Bueno, de momento no nos está sacando el... Los fondos. Seguramente porque no tengo la ruta bien en el CSS. Acordaros que... Correcto. Esto sería... Punto, punto, barra. Images, barra. Para que apunte a donde está la imagen realmente. Y... Por aquí también. Guardo. Vale. Ahora ya... Tengo el botón más o menos bastante llamativo. De acuerdo. Voy a hacer que incluso sea blanco. Porque creo que va a quedar bastante mejor. Y este underline lo voy a quitar. Voy a poner none. El botón... El botón span sería lo que es la parte de la izquierda. Con lo cual... Si en la parte de la izquierda el hover span le voy a poner un color en principio blanco. Vamos a ver como queda. Voy a guardar. Me aparece cuando yo pongo el ratón encima. ¿De acuerdo? Lo podemos hacer incluso así. O que sea blanco ya de entrada. A lo mejor es más... Incluso mejor. Vamos a ponerlo así. Copio por aquí. Lo pego por aquí. Actualizo. Y ya me sale blanco. Y cuando pase por encima. En vez de que sea blanco. Vamos a cambiar el color. Selector de color. Vamos a hacer simplemente que sea un poquito gris. Yo creo que con esto el efecto... Ahí está. Lo tenemos más o menos conseguido. ¿Vale? Lo siguiente será que cuando yo haga clic en el botón. Me tiene que hacer el efecto del botón. ¿De acuerdo? Ahora no me lo está haciendo. Desde luego voy a cambiarlo lo de submit. Voy a poner aquí... Insertar. Estamos aquí. Eso es. Insertar. Slider. Lo guardo. Lo bueno de esto es que el botón se me amplía. ¿De acuerdo? Aunque ya amplié los... Los laterales, por decirlo así. ¿De acuerdo? Más o menos el concepto básicamente es ese. Este insertar registro lo vamos a quitar. Y lo vamos a sustituir por un código que nos hace el envío. ¿Vale? Fijaros aquí. Meto un poquito de javascript. Es document. Nombre de formulario. Submit. Esto me equivale a lo que sería el botón este. A lo que es el type submit. De aquí. ¿Vale? Entonces lo vamos a quitar. De aquí. Vamos a copiar este código que tenemos en la página. El onclick del imagen. Perdón. Del link. Es diferente. Vale. Si es uno u otro. Ahí lo tenemos. El href. Ahí lo tenemos. Href. De acuerdo. Pero mi documento se llama document. Eso siempre es igual. Nombre de formulario. El nombre de formulario lo tenemos por aquí arriba. Name formuno. Como veis aquí. De acuerdo. Nombre de formulario formuno. Y ahora ya. Voy a guardar. Y. En principio me va a aparecer. Cuando le doy clic al botón. Me va a hacer la ejecución del archivo. O sea. Es decir. Me va a insertar. Toda la información que yo ponga aquí. En la base de datos. De acuerdo. Hay un detalle más. Que. A mi me gusta acercar esto a la derecha. Voy a seleccionar aquí. Y en horizontal. Le digo derecha. Uy. Perdón. Le he dicho centro. Quiere decir derecha. A ver si me deja. O lo tengo que hacer con otra. Con otra técnica. Porque. No me está dejando así. Voy a ver si. Me deja modificar. El. A class button. De forma que. A button aquí lo tengo. Voy a ver si lo puedo. En. Flat left. Voy a ponerle un right. Para que me flote a la derecha. A ver si. No está haciendo bien. Vale. Yo creo que aún así puede valer. Porque así lo distingo un poquito de. De todo esto de aquí. Vale. Ya tengo básicamente este botón. Ya me va a servir para. Para. Para todos los botones que tenga la administración. De acuerdo. No sé si me está haciendo bien exactamente. A ver. Voy a arrimar un poquito. Acercar. Vale. Por ver como está exactamente. Sí. Vale. Está bien. Está en el botón. Me parece que estaba. Que se veía mal. Vale. Pues ahí lo tenemos la primera. La primera parte. Para poner un botón. De acuerdo. Aquí podéis poner el color que queráis. Etcétera. Etcétera. Por supuesto. Vale. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es. Y es algo que hicimos en. De la tienda online. Es darle la capacidad. O darle la posibilidad. De subir archivos al servidor. De acuerdo. Teniendo en cuenta que aquí la imagen grande. Yo tengo que seleccionar algún archivo de alguna parte. Y en imagen pequeña. Tres cuartos de lo mismo. Vale. Voy a poner aquí. Por cierto. He puesto pequeña. Voy a poner aquí. Pequeña. Vale. Pequeña. Ahí estamos. Vale. Si os acordáis. O si no lo. Si no lo voy a explicar de nuevo. Para aquellos que no hayan hecho el curso de. De la tienda online. Que os lo recomiendo. Vamos a ir al. A la tienda. Un momentito. Al curso de. Aquí en el de zapatos. Y por ejemplo. Cuando insertábamos un producto. Productos ADD. Aquí veis. La administración de la tienda. Poníamos un botón de subir imagen. De acuerdo. Y aparte un javascript. Que nos llamaba. Que nos llamaba. Que nos llamaba. Perdón. A otro archivo. Vamos a ir copiando por partes. Vale. Y sobre la marcha lo iremos. Entendiendo y explicando. De acuerdo. Esto es un campo normal. Vale. Es un input de tipo text. Voy a copiar este input. Que este es el botón. De acuerdo. Como tal. Voy a copiarlo aquí al lado. Es la idea de este. Aquí lo tengo. Y. Realmente necesito el botón dos veces. Con lo cual. Lo copio una vez. Y. Lo vuelvo a pegar abajo. Porque son dos imágenes. Las que quiero subir. De acuerdo. Voy a quitar el espacio que hay aquí en medio. Este espacio en blanco. Vale. Subir imagen. Subir imagen. Ya lo tengo. Si quiero que el botón. Me haga el mismo efecto. Que esto es de aquí abajo. Vale. Que puede ser interesante. Tendrá que ser una class. Etcétera. Etcétera. Pero para distinguirlo de alguna forma. Vamos a dejarlo así. Vale. Yo creo que. Que así queda bastante bien. Y queda más o menos claro. Otra cosa que debía tener en cuenta. Era. Cuando yo estoy pulsando este botón. Estoy llamando aquí. A este script de subir imagen. Vale. Con lo cual. Me voy a ir a la idea de la DD. Me voy a ir aquí justo antes del H1. Por ejemplo. Y voy a pegar esto. Vale. Esto que me hace. Esto me hace. Abrir un archivo que se llama. Gestión imagen.php Voy a copiarlo de aquí directamente. Gestión imagen.php Fijaos que lo copio de aquí con control C. Me voy a. Mi página de creación. Y dentro de admin. Lo voy a pegar. Veis. Ya lo tengo aquí pegado. De acuerdo. Eso por un lado. Por otro lado. Ten en cuenta que. En la tienda. Lo que hicimos en principio fue. Había un botón de subir. Bueno. Concretamente este aquí. Había un solo botón de subir. Por cada página. Porque solo subíamos una imagen. De acuerdo. Imaginaos que queremos aquí. Subir dos imágenes. Queremos subir realmente dos. De acuerdo. Una y otra. Vamos a ver esto como queda. Un segundito. Para ver si vamos por el buen camino. Vale. Aquí lo tengo. Subir imagen. Y esto me abrirá. Una pantalla. Que es concretamente esta. De acuerdo. De subir imagen. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver como hacemos. En teoría. Cada uno de estos. Cada uno de estos botones. Nos va a abrir el. La ventanita esta que habéis visto. Pero. Nos tiene que devolver. El nombre del archivo. En este campo. Uno en este campo. Y otro en este campo. Son diferentes. De acuerdo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Vale. El primero. Subir imagen. Subir imagen. Está llamando a la función. Subir imagen. De acuerdo. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a enviarle. Por parámetro. Vale. El nombre del campo. Con lo cual. Voy a poner comillas aquí. Y le subo. Le envío el nombre del campo. Casi voy a ponerlo con comillas simples. Aquí estamos. Porque. Si no. Puede que no me funcione del todo bien. Y aquí. En el de abajo. En subir imagen. Voy a ponerle. En nombre de imagen pequeña. De acuerdo. Esto por un lado. Esto significa que por aquí. Voy a tener que recibir. Una variable. Vale. Que va a ser. Nombre campo. Es la variable que voy a recibir. En función de. De donde esté llamando yo. De aquí. O de aquí. Vale. De momento lo vamos a dejar aquí. Y en el siguiente continuamos. Y cerramos este apartado. Un saludo. Un saludo. Gracias.